¿Te imaginas tener juntos a Arcángel, J Balvin, Silvestre Dangón, Pipe Peláez, Messier Periné, Alquilados y Andrés Cepeda? El Jumbo Concierto Crossover 2013 te los trae el viernes 19 de abril en la Plaza de Toros. Cambia 6 o 12 empaques de chocolates Jumbo por entradas de preferencia o platino en los puntos de canje de tu ciudad o llamando a tu boleta. Jumbo, placer sin límites.